¡Suscríbete al canal! 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 Acabar ya con todos Vamos a por ella Vamos al boss Ahora sí, taca, taca, taca y taca Como dije, completada en 0 Subimos de ranking, vale Nuestros héroes también, todos hay nivel 3 Perfecto, una espalda que nos dan Una misión completada, 5.000 monedas Vale A ver por aquí, más equipamiento para poner Equipamos Y equipamos Cerramos esto, aquí también tenemos Ponemos una espadita Perfecto, lo que sí que quería ver Experiencia No podemos y, bueno, Germás tampoco por el momento Vale, ahí no sé si le hemos mejorado algo El mazo este Y para mejorarlo nos pide una piedrecilla que no tenemos Y 500 gemas A ver el resto Este está bloqueado Podemos ya directamente cambiar aquí Este es el que vimos Bloqueado Y bloqueado Pues nada Vamos para atrás Y continuamos Y atacamos Lo tal sería conseguir las 90.000 moneditas Y hacer una invocación de por 10 Y con suerte nos toca a un nuevo héroe Aunque sea malillo Siempre es mejor ir con 4 que con 3 Siempre ayuda un poco más Ya que vemos que por el momento Las Dungeum Ninguna nos ha dado a ningún héroe nuevo A ver, 3 minutos más Este ya tiene la habilidad lista Como dije, pues la guardamos para la última etapa Este está fuera Ya solamente queda el arquero Que debería de caer fácil Eso es Bueno Las habilidades que tenemos Acá, acá, acá Vale, fuera Este no tiene la habilidad lista por el momento Pero bueno Igualmente el boss no tiene mucha vida A ver, ahora sí Ya debería de acabar con él Ahí estamos Nivel 4 Nuestros héroes no suben Dos pincititas de equipamiento Vamos a ver De que veamos aquí el héroe este Seleccionamos Sí Cuando estamos con el tutorial Vemos que va un poquillo lagueado Aquí vemos que tenemos la habilidad O sea, para mejorar las habilidades Y aquí esto para subirlo de grado Aceptamos Vamos ahí Lo subimos al grado verde Más vida, más ataque Un equipamiento que podemos poner Aparte de la pared Una nueva habilidad Puntos, tenemos 20 A ver, para lo que nos da aquí El oro Bueno, está a nivel 3 No podemos subirlo más Del nivel del héroe Vamos a hacer lo mismo Con todos nuestros héroes No pide mucho oro tampoco Cerramos Y para atrás Misiones A ver, 10.000 monedas Eso ya me gusta 15.000 más Y llegamos a las 90.000 Tocaría venirse aquí A por el siguiente Venga Póngelo aquí Héroes nada Atacamos A ver Que nos toca ahora También ahora El tanquecillo Debería de aguantar Un poquito más Vamos ahí Subida Vale Pasamosla así Bueno Casi podemos usar La habilidad de esta Aquí 2.920 Y casi la tiene lista Otra vez para la siguiente Ya Cual de lujazo Bueno Son tres enemigos Vamos a ir atacando Y este ya está fuera Ahora sí que pega La maga 2.900 De la habilidad Sí que pega Un fuego muy importante Se centra en pegar A uno solo Pero lo hace daño Como que estamos viendo Pues muy importante Muy, muy importante Vale Vamos a ver Que me dices tú Que le ponemos aquí Por aquí a la maga El casquito Pues ahí sí lo ponemos Vale Y nada más por aquí Así que para la siguiente Atacamos Venga Vamos aquí a por estos Tres enemigos Parecen ya un poquito más duros Aunque siguen sin hacernos mucho daño Vale Un objeto Eso es Habilidad lista De la maga Acaba ahí con uno ya Zasca 2.900 Aquí con otro Estás fuera Pasamos ya Última etapa Lo que pasa es que No tiene las habilidades muy listas No me convence tanto Pero bueno A ver si las recargan aquí rápido Venga Stun Páscara Uno fuera Los stuneados Este está fuera Y este cae fuera Ahí estamos Ahí estamos Bien El 5 Un librito Lo que sé que por ejemplo La anterior Vale Me dice que vamos aquí a las misiones 5 piezas de un héroe Vale La reclamamos Cerramos Por aquí Y aquí equipamos Ahí nos faltan otras 5 piezas más Para poder ahí Esta quería ver si teníamos una opción de saltarla Pero vemos que no hay opción Tenemos que hacerla tal cual Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Vamos a por la siguiente Aquí la espadita Atacamos Fuera Seguimos Continuamos Avanzando Ya ves listas Tras que afuera Uy Casi se le carga el boss Ha subido De los casos Que ha hecho casi 3 casos de daño De la maga Bueno La pet ya está lista Pero llegas un poco tarde Solo un objeto También que roñicas Continuamos Nada Por aquí Vale Aquí me dice que podemos equiparle Aquí al amigo Pues equiparme la espadita Espera Entremos para atrás A ver si tenemos Algo nuevo en la ciudad Vemos aquí Tenemos uno gratis Por ejemplo Vamos a ver Qué nos da esto Una píldora 288 gemas por uno Yo creo que juntarán Los 90 mil Estamos en 82 mil 900 Ya no nos falta Mucho tampoco Y a ver Qué tenemos por aquí En el correo A ver si me dan algo 30 mil y 50 maneras Vale El hojazo Vemos cómo ahora Si ya podemos Venirnos por aquí Y hacemos aquí Uno de 90 mil Vamos a ver Qué nos toca Pieza de un personaje Pieza de pieza Bueno Dos piezas También que No es que haya dado Una gran cosa Bueno equipamiento Tal Pero bueno Salimos No nos da para más Gemas 159 Tenemos ahí Para el Lerbecillo 64 metros Ta 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 Vemos aquí Qué tenemos Para comprar Casi no me da Para otro Vemos ahí 90 mil Pues ciérrate un segundo Hemos completado Una misión Ya podemos ahí Pocar a otro Aquí me equipas esto Y bueno Pues eso Vamos a ver si Podemos hacer Juntamos otros 90 mil Y a ver si tenemos Más suerte Vamos a atacar Hacemos las dos Siguientes Y a ver Qué nos da Mientras el tank Aguante Como dije Todo bien Vale Ahora vemos Que tenemos El modo este Modo automático Pero bueno Lo malo En cuanto tiene la vida Ya la usan Es lo único que varía También Entonces Tampoco nos compensa Ya que estamos mirando Eso sería Si la Volungueon Fuera enorme Pues sí Ya que estamos aquí Pues mejor usamos Las habilidades Cuando a nosotros Nos convenga A ver Hay que matar A ese boss Ya deberían de caer Los dos Uno y otro Perfecto 780 monedas Subimos de nivel Vale Dos objetos Sin misiones Todavía nos dan el oro Vamos a por esta Catapultas Vale Los malos De las catapultas Vemos que le hacen daño A todos No solamente Al que está delante Vemos ahí Que nos está bajando Bastante el daño Vamos a hacer La del stun La necesitamos Y la del arquero También Estos dos Pegan a todos Cuando nos viene De bujazo Y pasamos Al siguiente La maga Que con una habilidad Lista Ya también Vale ¿Cuál es el boss? ¿Cuál es el boss? Necesitamos a ver ¿Cuál es el boss? Vamos a mandar aquí Vemos ahí el daño Joder Son todos bastantes tanques Vale Uno fuera El maguito Debería de caer fácil Eh, ¿qué es eso? Se ha curado Se ha curado Con la poción esa Vale Pero igualmente Ya lo tenemos completado Eso es Aquí Misiones Cinco piezas más De un personaje Con lo cual Ya lo podemos invocar Vemos ahí 123 cards de oro Ahí lo invocamos Nuevo héroe Bien Y venteme para atrás Venteme para atrás Vamos a ir un segundo A la base Vienes por aquí Y me invocáis Otro más de estos Tenemos equipamiento Una pieza de un héroe azul Otra pieza de otro héroe Pero Ningún personaje En sí Vale Misiones Reclamamos Cinco píldoras de experiencia Vale Héroes Empezamos aquí No tenemos para invocar Ninguno más Pero si tenemos para ir equipando aquí Vamos a Con la maga Turno Equipamos Y pasamos a esta de aquí Vamos a darle experiencia Vemos ahí las píldoras Nivel 4 Nivel 6 A nivel 6 nos dejan Hasta ahí nos dejan por el momento Vale Para atrás Ahí tenemos el mercado negro Mira podemos comprar una pieza de este héroe Por ejemplo Zapatitos No cuesta mucho Un anillo O 900 1000 Bueno esto ya sube 18.000 5 píldoras No las necesitamos tampoco Lo dejamos ahí entonces Si tenemos algo más para equipar No No nos sirve nada Pues venimos a probar Vamos a probar Que tal va ahora con 4 héroes Ya debería irnos pues Un poquito mejor Vamos a ir la maga Bueno es la maga Cantante esta Músico Quería probarle la habilidad A ver si A tiempo Se carga bastante lento Lo vemos aquí Ya no ha llegado ni a la mitad Ahí estamos No vamos Ahora si Vamos a ver que haces tu Vale Tira como una especie de meteoritos Que hacen daño a todos Vale Pues nada En principio Lo voy dejando yo Nos vemos Chavales No vamos a ver en el espacio